Muy agradecidos de la atención que nos dio toda la gente que estuvo con nosotros en la búsqueda de mi tío Alfredo Rodríguez Vázquez, aquí como la procuradora, al comandante, también en el Chahuacoyo, también en los Reyes y la Paz. Está muy agradecida por su atención, lo encontraron, da buenísima atención, ayudó a mi tío en todas las formas, tuvo el mejor trato que se le pudo haber dado. Mucho, muy bien, todos son muy amables. Cuídense mucho, hasta luego. Sí, gracias.